¿Has salido el sol? ¡Sí! ¡Mira el sol! ¡Sol! Vamos a jugar, vamos a... a ver... ¡Sol! A ver... ¡Oh! ¡Qué sol! ¡Cuánto sol hace! ¡Qué bien! ¡Es de día! ¿Ha salido el sol? ¡Mira! ¡Otro sol! ¡Otro sol! ¡Otro sol! ¡Otro sol! ¡Otro sol! ¡Otro sol! A ver, trae aquí... ¿Quién me puede dar ese sol, por favor? ¿Alguien me puede dar ese sol, por favor? ¿Me puede dar un sol? ¡Sí! ¿Pero por aquí, por aquí? ¿Por aquí? ¡Gracias! ¡Uy! ¡Este sol! ¡Mira! ¡Este sol! ¡Otro! ¿Este es un sol también? ¡Sí! ¡Este sol es de color rojo! ¡Mira! ¡Otro sol! ¡Este sol es de color... ¡Otro sol! 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 ¡Está todo lleno de sol es aquí! ¡Otro sol! ¡Otro sol! ¡Otro sol! ¡Otro sol! ¡Pero tienes que ir a sentarte allí! ¡Tienes que ir a sentarte y corre! ¡Oye! ¡Muchas gracias Telmo! ¡Muchas gracias por el sol este que me gusta mucho! ¿Me lo puedo comer? ¡Sí! ¡Me lo voy a comer! ¡Uy! ¡Con lo que me gusta! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mira! ¡Este también me gusta! ¡Sí! ¡No! ¡Córre! ¡Pero vete a sentad! ¡Correme! ¡Vete a sentad! ¡Sí! ¡Te doy este primero! ¡Este primero! ¡Este primero! ¡Este es el primero! ¡Este también! ¡Ven aquí arriba! ¡Corre! ¿Quieres darme aquí soles? ¿Tú también? ¿Quieres coger el puente conmigo tú? Yo quiero. ¡Ah! La vida, me voy a comer aquí. La naranja, ¿no? No, aquí tienen muchas. Aquí tengo muchas naranjas y muchos soles. Sí. Oye, ¿y si se hace de noche el sol dónde se va? Se va a dormir. Se va a dormir por aquí. Mira, vamos a ver. Pero tienes que sentarte ahí, porque si no, no se puede. No se puede hacer de tiñón. Se come sol. Se esconde sol. Se esconde sol. Este también se esconde, se va a hacer de noche. Este sol también se esconde. Mira, ya se me levanta. Ah, ¿otra vez sí? ¿Otra vez? Sí. ¿Es de tiñón otra vez? Sí, es de tiñón. ¡Corre! Aquí, mira, el sol. Aquí está arriba, el sol. Y me lo voy a comer. ¿Me voy a comer otro? Y ahora me voy a comer este rojo. ¡Sí, sí! ¡Rápido! Mira, y ahora voy a tocar aquí la manga. ¿Quieres tocar tu la monica? Las horitas. ¿Para? Yo, te voy a hacer esto. ¡Uy! Vamos a ver. Te va a ser como un tomate de limbo. Sí. Pero, ¿habrá que lavarlo? Espera. ¿Hacemos más líneas o ya no más? ¿Sí? ¡Mira! 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 ¡Hola, vaca! ¡Hola, vaca! ¡Hola, vaca! ¡Hola, vaca! ¡Da un beso! Me alegro mucho de verte. Oye, encantado, encantado de verte por aquí. ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Dame esa pata! ¡Esa pata! Oye, Treno, ¿sabes que esta vaca tiene leche? ¿Da leche? La leche sale de las vacas. Y las vacas hay que ordeñarlas para tener la leche. A ver si me da un vaso de leche, por favor. Eh, vaca, ¿me podes dar un vaso de leche? Sí. ¡Toma! ¿Hay un vaso de leche por ahí? ¿Alguien me puede dar un vaso de leche para el niño y la vaca? ¡Mira! ¡Estoy! ¡Aquí! ¡Rápido! ¡Muchas gracias! ¡Mira! ¡Este es! ¡Ah! ¡Este es el vaso de leche! ¡Gracias! ¡Estupendo! ¡Muy bien! ¡Mira! La leche sale de las vacas. Y entonces esta vaca me da un vaso de leche. ¡Mira! ¡Te lo come el riñón! ¡Oh! ¡También! El niño del riñón se lo come. Me voy a tomar un vaso de leche. Me voy a tomar una naranja que es un sol. Me voy a tomar... Me voy a tomar una vaca que me la voy a comer. ¡No, no, no, no! Me voy a comer... ¡Mira! ¿Sabes lo que he visto? ¡Ah! ¡Mira lo que he visto! ¡Un conejo gordo! ¿Sabes? ¡Ay! ¡Me caches! ¿Alguien me ayuda a coger el conejo? ¡Gracias! ¡Este conejo gordo! ¡Le van a tirar una castaña! ¡Ya verás! ¡Oh! ¡Pum! ¡Pum! ¡Se ha caído! ¡Ay! ¡Me caches! ¡Me han tirado una castaña ahora! ¡Qué daño me han hecho! ¡Pum! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye! ¿Has ha sido tu vaca? ¡Que me has tirado una castaña? ¡No! Yo no he sido... ¡Tienen que irse a tirar una castaña! ¡Pum! ¡Me voy a tirar! ¡Conejo! ¿Me vas a tirar una castaña? ¡Sí! ¡Pum! ¡Oh! ¡Me he caído para detrás! ¡Qué puta aquí! ¡Pum! ¡Ah! ¡Dale! ¡I, i, i, i! ¿Quieres subir? ¡Sí! ¡Core! ¡Sube! Coge el conejo El conejo Otra vez Se ha caído aquí Otra vez Se ha caído Se ha caído Otra vez Socorro Otra vez Uy Oye ¿Sabes qué pasa? Que me duele mucho la cabeza Porque me has dado muchas veces con un tomate ¿No me podrías dar un vaso de leche por favor? ¿Dónde está el vaso de leche? Le voy a pedir Le pedimos a la boca Está aquí A ver ¿Dónde está el vaso? Toma yo te lo traigo Está aquí Vale Aquí Me cachis Otra vez Nos hemos caído No se ha caído Se ha caído Se ha caído Vamos por ahí No 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 Te lo traigo No No Otra vez ¡Papá! ¡Un poco de leche! ¡Papá! ¡No, no, no! ¡No toques! ¡No toques! ¡No! El vaso de leche se cayó. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira todo el mundo! ¡Mira! ¡Muy! ¡Mira! ¡Mira! ¡Niño! ¡Se ha caído el vaso de leche! ¡Se ha caído el vaso de leche! ¡Está allí! ¡Cuidado que se cae todo! A ver, esto hay que arreglarlo, ¿eh? Me ponen... ¡Papá! ¿Qué? ¿Papá? ¿Qué? ¡Tómate esto! A ver, el niño se lo va a comer. Pero, ¿sabes qué pasa? Que al niño le gusta mucho la leche. Y se quería tener un vaso de leche. Y el vaso de leche no está. No sabemos dónde está. Está... ¡Mira dónde está! ¿Está aquí? ¿Está aquí el vaso de leche? ¡Ah! ¡Mira! ¡Toma, niño! ¡Toma! ¡Gracias! Me voy a tomar... ¡Oye! ¿Sabes qué es esto? Es un café. ¿Me lo puedo tomar? Me lo voy a echar. Me lo voy a echar. Mira, le voy a echar un poco de café. Le voy a echar ahora. Voy a azúcar. Una... Y dos. Le voy a echar un poco de leche. Y le voy a meter al microondas. Aquí están microondas. Adentro. Ahora le doy el botón. Ahora le voy a... Ahora le va a... Ahora le va a dar... Al botón termo. ¿Ahora le va a dar... Al botón termo? Sí. Y no puede. Adiós. Arriba. Dale al microondas. No. ¿Ya está caliente el café? Sí. Adiós. Ahora no. Adiós. Dale. ¿Ya está caliente? Sí. ¡Ah! Qué bien. Me lo voy a tomar. Un servito. Está aquí dentro. Ah. Está aquí dentro el café. Sí. Ah. Pues hay que sacarlo para que se lo pueda tomar el niño. No. No hay que sacarlo. No hay que sacarlo en microondas. No. Y... Pum. 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 Oye. Estúas. Unños. Pasar. Trascendritos. Pero no hay más con qué4.